¡Mira! ¡Mira! ¡No me decas otra ñano de mierda, hijo de puta! ¡Pero, tú! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en el puto pulpo de tono! ¡Está atrapillado, cabrón! ¡Ajete pelón y no palla! ¡Ajá! ¡No vas a cagar! ¡Joder! ¡No vas a cagar! Te vas a cagar cabrón Te vas a flipar Hijos de puta Me duele la tripa Vámonos Vámonos antes de que vengan Nadal Nadal Entrando Es unarest Tato Venga, sal de ahí, tú, para afuera, venga, vamos, vamos, que salgas, coño, ni una broma, ni broma ni pollas, qué pasa, qué haces aquí, eh, pollita, ni zumito, ni lefa, ni folla, me vas a comer toda la polla, venga, vamos, levanta, 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 venga, vamos, venga, vamos, vamos, tío, venga, vámonos, tenemos plan, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, te hallaste, te muevas, más para acá, más para acá, te estoy diciendo, eh, yo tumito que no había prometido, pollas, qué es eso, píos de puto, por favor, qué es eso, píos de puto, va a sacarme, baila, vamos, que bailes, eh, sí, baila, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!